Excelente docente, dice Sol también. Sí, lo que nos decía Roxana. Exacto, que decía, gracias por el himno, ¿no? Exacto. Tengo mensajes por acá, Sofía también, Eduardo Mastel, que nos están viendo. Hice muy buena la nota con los docentes de la Escuela Kennedy. ¡Ay, bien, Edu! Le mandamos un saludo grande. Un abrazo, un abrazo a Eduardo. Se extraña. Extraña las charlas con Eduardo, nosotros hemos tenido muchas charlas con Eduardo, sabemos hacer eventos juntos, sabemos ir a Termas de Riondo, por ejemplo. Bueno, el Precosquín, Marcelo, también. El Precosquín y todo eso, muchas charlas con Eduardo, pero bueno, hemos salido de compras juntos. ¿Ah, también? Sí, salimos de compras, sí, 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 de todo. Muy bien, Marcelo, seguimos ahora con otra Cuarencam. Cuarencam, vamos que tenemos unas cuantas todavía para ver, para mostrar lo que están haciendo distintas personas y personajes y personalidades de la ciudad en esta cuarentena. En este caso con Mariana Gianniscelli, ¿sí? Bien, y Martín Cristi. A ver, ¿qué hicieron? Bueno, hojas en el piso, pleno otoño. La calle Nahuel Guapi, que separa el ACA, el automóvil argentino, del barrio Costa Azul. Una calle muy arbolada, muy linda, con hojas, como dije, gente trabajando en el jardín, seguramente, gente trabajando en el jardín, dije... Martín Cristi y Mariana Gianniscelli. Luis, querido, qué gusto. Hola. ¿Qué están haciendo? Es obvio, pero... Jardín. Estamos de jardineros. Bueno, ¿podemos interrumpir un ratito? Vení, Mariana, arrímate. ¿Quién es el que trabaja acá? Los dos. ¿Los dos? Los dos, los dos. Arrímense un poquito más, vamos. Yo no tengo el rastrillo, así que... Creo haber venido, creo haber venido un par de veces a esta casa, pero hablar de autos. Pero ahora... Sí, sí. Ahora no vamos a hablar de autos. Vamos a hablar de cómo nos trata la cuarentena. Bien, muy bien. La verdad que preocupados, ocupados y juntos. La verdad que muy contentos con la familia, las dos hijas y Martín. Martín, que es un tipo que viajaba mucho, ahora lo tenés acá todo el día. Sí. ¿Y eso cómo fue? No, bueno, ya venía hace cuatro años Martín, que ya no viajaba tanto y convivíamos mucho más tiempo juntos. Nos reencontramos y nada, esta cuarentena la verdad que nos sorprende estando juntos y bien y con las chicas sobre todo. Tengo dos mujeres en casa que no es fácil, pobre, él y las tres mujeres. La víctima es el pobre. ¿Qué cosas estás haciendo Martín que no hacías antes? Bueno, yo te voy a contar rápido. Como no sabíamos cuánto iba a durar esto, la primera semana la señora dijo al primer día a lavar los autos, al segundo día a limpiar todo el museo, al tercer día a limpiar todas las copas. O sea, en una semana esta casa brillaba. O sea, al octavo día nos miramos y ahora, Mariana, ¿qué hacemos? Bueno, nada, quédense quietos, no ensucien, no toquen nada. Y ya van a 50 días, ya hay que limpiar de vuelta el museo. Pero por suerte el otoño hace de la suya, bueno, acá tenés árboles perennes, pero el otoño hace de la suya y hay que encargarse del patio. Sí, mirá, el Mauro que venía y que se encargaba del pasto y todo demás, reflotamos la vieja bordeadora, era más que cortar pasto, acá estoy con el rastrillo y Mariana, que le encanta la jardinería, la acompaño a ella en el corte de pastos y, digamos, mantener la casa, digamos, de buen aspecto. Al menos, si bien es para nosotros solos, pero la mantenemos bien, bien, por suerte. En casa no. Es una risa porque somos dos equipos, mi hija mayor y yo, y él y mi hija menor. Entonces, el equipo uno se encarga de las relaciones públicas, las webcam, las videollamadas, los programas de auto, y nosotras con mi hija mayor nos dedicamos al mantenimiento, limpieza y reciclaje de la casa. Perfecto. Todo bien organizado. Y a vos, Martín, te han hecho millones de entrevistas. Yo vine con un par de personajes interesantes, con Rondina, con el Thomas Harpe, pero, nota, entre las rejas no te habían hecho nunca. Jamás, jamás, entre las rejas no. Aclaremos que entre rejas de tu casa y no las otras. ¿Sabés lo que pasa, Luis? Yo creo que los viejos nos hemos puesto de modo en esta cuarentena, porque, digamos, ya todos vimos los 1.500 goles de Messi en el Barcelona. Entonces, ¿qué ponemos ahora? Y está Cristi, ¿viste? Bueno, nada, y hablemos un rato de auto, desde la época del Bambu, del año 74 y ese tipo de cosas. Está Carreño con ese tema. Está Carreño con ese tema. Sí, me parece que lo vi ir a visitar. Sí, sí. Hoy veo que me dio la impresión como fue que la primera entrega de Carreño. Bueno, pero a ver, un top three. Si tenés que recomendar a gente que está aburrida en la computadora, tres videos de automovilismo para buscar en Google, a ver. Ah, sí, no me acuerdo los nombres, pero hay uno que hizo un periodista inglés que hace, digamos, que hizo toda una investigación para determinar quién fue el mejor piloto de la Fórmula 1. de Fangio a Schumacher, ¿viste? O sea, digamos, incluyendo todas, Camilton, todas. ¿Y el resultado está abierto o ya lo...? No, no, ya lo dio. Y lo dio a Fangio por la cantidad que él ganó con todas las marcas, ganó los campeonatos, la cantidad de campeonatos, la cantidad de carreras que corría en esa época, porque ahora corrieron ocho carreras, ahora corren 22 por año. Ese es muy bueno. Realmente el estudio que hace y cómo lo presentaron, o sea, digamos, con toda una película por detrás es excelente. La serie de Netflix de Fórmula 1. Ray Fowler, sí, que son dos temporadas. Sí, sí, sí. Vos también te las mirás, no te voy a... Sí, nos encanta. Y a las chicas también. No, 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 se hicieron toda Fórmula 1 a partir del primero, ¿cómo era? Drive to Survive, por Netflix. Hay dos temporadas. Se han hecho dos temporadas. La primera me pareció excelente, o sea, la segunda también es excelente. Es muy bueno las personas que entrevistan a Toto Bote, director de Mercedes, los conceptos que tienen. Me das impresión con el aparato ese. Sí, sí. Bueno, creo que quedaba uno, pero no importa. Bueno, la vamos a... Yanni, me sale y deciste Yanni porque me acuerdo de tu papá. De mi papá. ¿Eh? ¿Cómo nos acordamos del Hotel Atalaya y tu vieja? Pues, ¿sabes qué? Porque una de las cosas que trajo la cuarentena, que fue espectacular, hicimos toda una recopilación y un archivo de fotos que teníamos, a raíz de que Martín sacó todas las cajas que tenía en el museo de sus fotos del año... Me parece que se fue a buscar algo. Sí. O rajó el baño o se fue a buscar algo. Y bueno, y aparecieron fotos increíbles, increíbles, de toda esa época del hotel, de los equipos de rally y de la gente que iba al hotel. Ahí volvió, mirá. Perdón, la gorra del Yanni. La gorra del Yanni. Exactamente. La gorra del Yanni, acá está, ¿eh? Esto le va a gustar mucho a Edgardo Olivetti, me parece. Seguro, sí. Sí, Edgardo. Un saludo muy grande a todas las familias. Bueno, creo que les doy ahora unos segundos más porque estoy muy ocupado. Me tengo que ir para el lago, estoy muy ocupado porque está picando, me dijeron que está picando la carpa. Así que, mira, tiró uno. Escuche, sí, pero necesito, les doy unos segundos para que saluden a los amigos. Señora. Primero las damas. Sí, saludos a todos los amigos de Carlos Paz. Las chicas de pilates. El grupo de pilateros que los extraño morir, extraño salir a caminar por la costanera tres veces por semana como hago siempre y realmente valorar el hermoso lugar en el que vivimos y que somos unos privilegiados. Realmente extraño todas esas pequeñas cosas que hacían de mi vida grandiosa. Bueno, yo no voy a decir que salgo a caminar por la costanera porque no lo hago, pero sí extraño no irme al centro pasando por todo el largo de la costanera, que eso no tiene precio. La avenida de San Martín hace años que no la uso más. Así que eso es de las cosas que extraño. Y saludos a todos en este Carlos Paz, que la pasen lo mejor posible, que ya falta menos y ya nos juntaremos todos. Bueno, los dejo chicos, gracias. Disculpen que los interrumpí, ¿no? Chao Luis. Chao Luis. Pero mirá vos cómo me los vengo a encontrar. De pura casualidad, como siempre. Ustedes saben que yo no miento. Ahí estaba, ¿eh? La familia Cristi. Así es, Martín. Faltaban las hijas. Faltaban las chicas. Faltaban las chicas, ¿eh? Mandamos un beso también a Titi. Bendito sea entre todas las mujeres. ¡Pobre Martín! No, pobre no. ¡Pobre Martín! ¡No, mirá! ¡Qué padre! Sí, sí. Titi es intensa, así que debe ser... No, no. Es el abanque. El grupo uno, el grupo uno, que es la mamá y Titi, debe ser intenso el grupo uno. No, no. El grupo dos los veo más tranquilos. Más tranquilos. Sí, Martín y Corán los veo más tranquilos. No lo sé, no lo sé. Un saludo grande para la familia, ¿eh? Un saludo grande para la familia. Así que, bueno, gracias a la Cuarencam, que muestra también a la gente destacada de la ciudad también, ¿no? Ahí, Martín, que sabe un montón de automovilismo, la verdad que... También dio unos consejitos para ver. Exactamente. Y ahora vamos a mostrarles otra Cuarencam y tiene que ver, en este caso, con situaciones que están viviendo los carlosfacenses, ¿no? Que es la idea también de ir mostrando distintas situaciones que nos toca, en este caso, vivir distintas partes de la ciudad. De distintas instituciones y, en este caso, distintas actividades. Tiene que ver con el estudiantil. Así es. Luis estuvo con el mono Marcheta. El mono Marcheta. Me encanta el mono, directamente. ¿No lo conoce, el mono Marcheta? No, no lo conozco. Claro, cuando lo ves, ¿cuál es el mono? ¿Según capaz de verlo? De toda la vida. A ver. El hijo de Marcheta, el director técnico, ¿eh? Reconocido director técnico. El mono Marcheta es uno de los referentes, justamente, en Villa Carlos Paz, con respecto a lo que es videos estudiantiles y viven de eso, justamente. Claro. Claro.